bueno continuamos desde la terraza de me gusta de noche internacional esta noche desde miami david ortiz y tony de andrade salud muchachos préstenme mucha atención ahora vamos a jugar un juego donde tienen que simplemente responder una de las dos opciones que yo le voy a dar no pueden quedarse callado ni pueden indagar simplemente si yo le digo manzana o pera tienen que decir cuál de lado al mismo tiempo y van a hacer con cosas 100% dominicanas no fuimos boca chica o punta cana boca chica estamos igualito allá donde mi hermano de los pecados merengue bachata merengue merengue si definitivamente johnny ventura o juan luis guerra los dos no 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 me la ponga ahí no me la ponga ahí yo voy con los dos ya veneno o relámpago hernández jack veneno sin relámpago no había lucha papá que es lo que tú me estás hablando a mí david 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 estamos hablando de el papá de la bolita del mundo pero el show lo montaba relámpago y relámpago está bien y que fiebre gripe y vaina yo no voy a la lucha para que david espero este domingo en el parque eugenio maría de octo la cabellera continuó gonzalo castillo luisa binader en estos tiempos voy a seguir yo te digo ahorita después de cámara yo te mando un whatsapp anafé o estufa estufa te guarda la verdadera luz me voy con el anafé te voy a explicar por qué david espérate espérate porque vamos conectando con la con la vaina papá la abuela mía te hacía un moro de guandule con le en leña el final final no confunda leña con anafé hermano que lo que te hace que man el concón y yo sin concón no vivo sigo sigo una presidenta bien fría o un trago de brugal una presidenta bien fría si loco el brugal si tuvo una pregunta aquí en el invierno cuando está frío picante me voy con él pero si estamos allá en el patio caliente me di mi presidente dice o águila dice ninguno fue de maldad que te lo dice seguimos cuando le daban una pela que le tenían más miedo una chancleta una correa a la chancleta yo le tenía miedo a la peli en sílabas no me va ya a la casa te dieron una palacia de toni nunca sí 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 claro papá hasta con un calizo que te la dieran cuál de estas dos películas le gustó más sanki panchi o nueva york de valbuena nueva york de valbuena nueva york de golados son buenas pero no son buenas son buenas pero con nueva york yo me reí freddy verás goico o jackie núñez del risco los dos los dos yo tengo mucha influencia de jackie y freddy pero lo admiro muchísimo david fíjate yo me crié viendo estas dos figuras que hombre que teoriza este dios mío al lado no pero yo te voy a coger uno sí a la franca te voy a coger uno me crié viendo las dos figuras esas dos figuras dos montañas que no te voy a describir ahora lo de freddy hay que darse la primera madre ya última pregunta para hacer lo que van a decir la mujer la prefieren blancas o morenas bueno mi esposa es blanca ah o sea tu esposa es blanca pero tú la prefieres no es blanca ok david es que el amor no tiene color ajá david blanco o morena dale león dale león patea esa dice normalmente ajá que al negro le gusta la blanca ya verdad en mi episodio tú junto a una negra y una blanca y lo que salga de ahí tú me lo pasas a mí ya oigan algo ambos se casaron con gringas por qué no consumieron el producto local qué pasó tony es que tú no tienes control en el amor el amor es impredecible y así pasó o sea y yo y lo mío fue increíble porque me enamoré de una norteamericana en mi país exactamente en mi país yo tengo lo mejor de los dos mundos porque me encanta la república dominicana y mis hijos pues se han criado con esa fusión no de cultura david hay una frase que dice eh es que yo no me la sé heavy pero yo lo que sé que dicen que la batata es un refresco cuando cuando la sé ah cuando la sé hace calor la batata es un refresco ¿verdad? entonces te guarda con esta yo siempre he sido de los tígeres que cuando me la ponen huevita yo le doy saca tú la conclusión de eso david david luego me mandan un whatsapp con la explicación de eso porque yo no entendí nada no se mueva cuando regresemos más de me gusta de noche desde la terraza tony de andrade y el big papi salud vamos a ti hijo